¿Qué es lo que yo hago? A la gente le ha encantado la canción, ayer tuve la oportunidad de cantarla en Madrid y todo el mundo estaba muy conectado con el tema y creo que lo que más ha conectado a la gente con la canción es que la conoce desde su inicio, lo primero que yo publiqué de esa canción no fue una versión oficial sino una versión acústica con los amigos músicos y eso y las estrofas eran estrofas distintas entonces cuando saqué su versión oficial la canción cambió completamente y después con Wisin y con Noriel cambió entonces ya la gente como que ha venido siguiendo toda la historia de la canción y se han conectado mucho Lo que hay que hacerte aquí en España es si vas a volver a hacer temas con gente de aquí como hiciste con The Soul Sí, me encantaría, me encantaría, tengo a varios ¿Para esto es lo que queda de este año? Lo que queda de este año, a ver, ahora cuando regrese voy a hacer el video con Wisin y con Noriel, tengo una canción con un muchacho colombiano llamado Manuel Turizo Una canción con Paulina Rubio, una canción con Felipe Peláez y Noriel, una canción con Alex Cifido En mayo y junio es mi gira por los Estados Unidos y para de contar, un montón de proyectos más Esperemos que este concierto aquí en Barcelona sea también como ha estado en todos los conciertos del mundo, esté lleno total y quiero que antes de despedirnos saludos a la gente de One Hits Bueno, un saludo a toda mi gente de One Hits, lo más importante no es que esté lleno total, lo más importante es que así vaya una o dos personas o tres personas sientan que vale la pena y que se diviertan y que la pasen bien y que olviden sus problemas y que voten el estrés y que disfruten de la música, eso es lo más importante Muchas gracias Nacho